¡Va a buscar en el área Montelongo, también Guerra! San Esteban, busca por arriba Montelongo, el cabezazo, Mónaco, ¡es Coponi! La va a poner larga, Mónaco, allá fue larga, no llegó para tocar la Barros Esqueloto, se salvó Neubels, había salido mal Escoponi, Bengo Echea acompaña a Fernández, Fernández por la derecha, sigue Bengo Echea, sigue Bengo Echea, le va a pegar, le pegó, ¡Scoponi! Castrilli indica el final de un primer tiempo muy aburrido, Gimnasia 0, Neubels 0. X28, alarmas de calidad. El pelotazo para Bengo Echea, no hay posición adelantada, Bengo Echea, Escoponi con los puños, Barros Esqueloto, Barros Esqueloto, Luz Roja, Gamboa. Gamboa salgó a Neubels. Guerra, por el otro lado Bengo Echea, Guerra, con la mano penal, Gamboa penal. Castrilli de frente a la jugada, cobró el penal. Bengo Echea, ahí va, Bengo Echea, ¡gol! Gol, de gimnasia, Bengo Echea de penal. Gimnasia 1, Neubels 0. Berizzo con Berti, Mónaco con plancha. Ahí lo llama, y le saca la tarjeta roja. Bengo Echea, hacia el segundo palo, el cabezazo de Ortiz. La pelota se va por sobre el trazaño. Se manosean los jugadores. Cristante que está golpeado, la saca. Y finalmente, Javier Castrilli expulsa a jugadores. Luis de gimnasia y a escudero de Neubels. El centro de beso va para Zamora. Dagostino, insiste. Ahora le pegó Mendoza, ¡palo! Churdazo impresionante de Mendoza. La pelota dio en el travesaño. Sacó Cristante largo. Bengo Echea, Bengo Echea para el segundo. Sigue Bengo Echea, lo adelantó Scoponi. Falta de Saldania, que era el último hombre. Y se tiene que ganar la tarjeta roja. Expulsado Saldania. Bengo Echea hizo uno de penal. Hará uno de tiro libre. Bengo Echea, ¡ah, travesaño! De penal sí, de tiro libre no. Y ahora Castrilli marca el final del partido. Después de ocho fechas ganó gimnasia. Venció a Neubels por 1 a 0. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!